¡Ocha! Chela, la única que apagamos. Vamos, Chela, vamos. Ahí me tengo el caído, chela. Tiene que entrar porque es más largo. De afuera no hace nada. Tiene que entrar, eh. ¡Vamos! ¡Menta! ¡Menta ahí! ¿Salvo, salvo, salvo? ¡Menta la cabeza y pere! Vamos, patada, mira, patada, mira, aquí está. Ahí te voy a pegar. Está despelito, dale. ¡Pero ahí! Ahí está despelito. Ahí está despelito. Busco, busco. Pega abajo, pega arriba, vamos. Pega abajo o pego arriba, vamos. Un minuto. Bueno, dentro del salgo, vamos. Afecta un fuego. Ahí está, ahí está, vamos. Ahí está, bien. No sabe, no va a pegar más ahora. Va a tener miedo. Dentro del salgo, vamos. Ahí, 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 ahí. Salgo. Ahí, ahí está pa pegar, Chela, vamos. No me planto, no me planto, me muevo. Vamos adentro y salgo. Cuando adentro, muchos golpes quiero. Subí de golpes. 30 segundos. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, vamos. Así, así. Vamos, me muevo para los costados. No me dejo pegar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vamos, me muevo, me muevo. Entro. Vamos, vamos, priezo. 10 segundos. Ahora, sí. Todo, dejo todo. Vamos, Chela, preso. Tiempo. Salud. Salud.